... ... ... Aquí estamos en la vieja y querida cabina... ...que está frente a un área... ...y en los sectores de prensa medio... ...ya radios y sitios establecidos... ...Nicolazo, hay palcos de prensa... ...en la parte central de su hotel está el palco oficial... y el palco de honor por eso las cabinas están hacia los costados en este estado señores, el partido en marcha Coque Griezmann ¡Ahí está! Gran recuperación Griezmann La pelota la roba Señores, que cierre Coque Aparece Godín Juanfran Allí el toque Coque ¡Atención! Centro Lindo Centro Controla el arquero sin problemas ¡Qué linda maniobra que hizo! Peter Lujoso Se acaba el tiempo Pitaro segundo palo La pellicó y se la llevó Quince minutos Quince minutos Y otra vez el arquero Coque ¡Casemira! 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 El pilotazo El pilotazo largo Se ha llevó Y anticipó por allí Le quita limpio Le quita limpio Con la velocidad Con la velocidad Coque Juanfran Coque Griezmann Invento ¡Gooooool! 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 Ese es el cambio Fer Un delantero más Un delantero más ¡Qué bien la cruz! Buen chiste Primero de este hombre El envío largo Allí llega por esa pelota Aparece Godín Juanfran Coque Se equivoca en el pase Habrá tiro libre señores Griezmann Abriendo un poco la cancha también Para no ser tan rectos ¿No? Por lo menos decía eso Ese era el gesto Marcelo Efectivamente Mucho para que abran la cancha Pínseme Atención Griezmann Coque ¡Cocque! 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 Que solito cabe Si hoy está Marca el final del primer tiempo señores ¿Vemos lo mejor? Vemos lo mejor Lo más importante Y lo presentamos ya ¡Cocque! Gracias. 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 La marca limpia. Muy bien. Otra vez quiero apuntarlo porque el medio campo creció muchísimo por la zona del medio. Abriendo un poco la cancha también para no ser tan recto ¿no? Por lo menos decía eso que ese era el gesto Marcelo. Efectivamente. Mucho para que abran la cancha. Había posición adelantada. James Rodríguez. La pelota la roba. Gaitán. Coque. Aparece Godín. Le regaló. Pinsima. Hay tiro libre señores. Atención le va a pegar esa pelota. Me gusta como presionan los defensores con la velocidad. Gaitán. Quince minutos. Uy. Trancaso. Pulero. Se tomaron una vuelta. Las ganas son trompadas. Sí, 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 sí. No, 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 no. Cacemiro. Cómo recuperó en silencio la que pudo y estuvo cerca, sacó. Solo perfectamente habilitado. Solo dentro en el área. Pobrecito. ¡Coque! ¡Péguele! ¡Al alto del palo! ¡Lo pintó al palo! ¡Uno que se ha perdido, señores! ¡No tiene nombre! ¡Sergio Ramos! ¡Fabio Cuentrao! ¡Invenen! ¡Se está habilitado y está! ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡Gol! ¡Nigual! ¡Nigual visto! ¡Gol! ¡Nigual visto! ¡Gol! ¡No! ¡O free! ¡O free! ¡O free! Me parece que lo van a cambiar Así el pelotazo adentro que viene ¡Gol! ¡Gol! Sí, el cambio Fer, sí Un delantero más Un delantero más Buen cierre Cuánto más pregunta amigo mío En 30 Griezmann Buen cierre Cristiano Ronaldo Siempre tras ingenia Para tener siempre un hombre solo Eso es por movilidad Por inteligencia Para encontrar el vacío en el terreno Habrá tiro libre señores ¡Atención! Picar al segundo palo ¿Lo va a hacer o no? ¿O me voy en promesa? El pelotazo lleva los carteles No la pudo meter Tuvo dos chances Naritas allí abajo de los palos Corta bien la defensa Corta bien la defensa Te digo Las dos milimétricas No se le escapa un pase De cabeza Ahora se mantiene Este resultado Se queda con la pelota Va a sacar olympito Tiro libre señores Jame Falta Ley de ventaja Si no pasaba la pelota O si pasaba la pelota Me parece que no pasaba Casemiro Habilitado pero no llegará Buen chiste Primero de este hombre Profunda la pelota Cambiará Segundo palo puede ser Atención Señoras y señores Se ha terminado el partido A recargar las pilas A descansar Se ha terminado los 90 Un gol en estos 15 minutos Cambia la historia Para uno u otro De quien sea Va a comenzar el primer tiempo Tira largue Llega a esta instancia De convertir En el final del partido El empate Cristiano Ronaldo Allí recuperó Si lo hacen bien Buen contraataque Atención Puede ser gol Arriba Al techo Y ahí saque de meta El piloto Es muy fuerte Se le va tranquilo Es medio gol Largada hermano A buscar por ese lado Atención El tiro al arco Muy fuerte y pasado Había que levantarla Pero no tanto Gran recuperación El cambio de frente Que bien puso el cuerpo Cristiano Ronaldo Pegale La pelota la va a sacar Ah bueno Con pifia Solo perfectamente habilitado Está habilitado Y está Lateral Lateral El empate Pone las cosas En su lugar Mata la segunda mitad Y aquí se termina Absolutamente todo Que partidito Estamos viendo Interesante Que lindo Cristiano Ronaldo Que quita Si tiene panorama Y la cancha de frente Mete esta pelota Gran recuperación Atención Tintar y va Griezmann James Rodríguez Camila Y en el centro Aquí se viene Con la pelota Griezmann La buscar por ese lado Tiro libre señores Atención señores Tiro libre Interesante Con pelota parada Veremos Como la maneja Salvo el arquero Casemiro Casemiro Atención Puede ser gol Camila Atención Volsento Va Hay córner señores El córner Para el frentazo Atención Señores Ha empatado Nos vamos A los penales Nos vamos A los penales En un partido Tremendo señor Estamos yendo A los penales Señoras y señores Definición Por penales Le va a pegar Para el primero Piremas Ahí está Calma Que colocar Nicolocard Dijo Muy recta Y poca carrera ¡Gol! Muy golazo Rompió el arco Este tiene pinta De romperte el arco ¿No? ¡Gol! ¡Gol! Estar y Motorola Te regalan música Manda la palabra Música Al 24 de 34 Y bajate el aplicativo Para leer los códigos Que están ¡Gol! ¡Gol! Agarra bien abajo Bien mordida Y pone el partido 3 a 3 Pego en el palo Pego en el palo Señoras y señores Pego en el palo El suspenso El silencio Va a arrodillar ¡Ahí va! ¡Gol! Señoras y señores Último penal puede ser ¡Atención! Se apaga la luz Se terminó el sueño De la final Un dramático final Un dramático final del Un dramático final del